Mi señorita usted puede volver cuando usted quiera ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella mi princesa ¿Dónde estará? Tu sílaba y dile que lo ando buscando Que en contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Trust me is like fire ¿Y pa' qué te miento? Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe el loba No dejes que muera ¿Y pa' qué te miento? Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe el loba No dejes que muera